Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conocen Pasar el día con él, yo soy tu rato de noche Canto de bellaca, ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Como por venirme, yo voy a esperar a que te venga primero Tú, sí, tú eres un nieto